El colombiano, el brasilero zurdo, tira la mano izquierda, no pega a la derecha, se mueve un poco Villarraga, tira el recto con la derecha, el ya fuerte de Villarraga, da el paso atrás, el colombiano tiene una derecha, una izquierda arriba con Dina. La guardia cerrada del brasileño, ¿no? No le entró el golpe. Buena guardia tiene el brasileño. No le entró el golpe, ¿no? Sí, señor. Difícil, el peleador Everton López. Dispara jab dos veces con la mano derecha. Preparando el camino para la izquierda, no se lo permite Villarraga que tiene un recto con la derecha y no pega. Arriba Colombia, gancho arriba con la mano derecha del brasileño, izquierdas y derechas abajo. El gancho arriba de Villarraga, responde el brasileño con izquierdas y derechas pero no pega. Guardia arriba, izquierdas y derechas abajo de Villarraga, cruza arriba con la derecha. El colombiano, izquierdas y derechas abajo, se cubre bien el colombiano Villarraga, da el paso atrás, final 60 kilogramos, ya fuerte del colombiano. El López con la mano derecha por dentro del peleador de Brasil, no pega. Una izquierda del brasileño larga, empata la pelea. 1-1. Brasil-Colombia. Este Bertón López peleó hasta con Darley Pérez. Figúrese usted. Imagínese usted, hasta con Darley Pérez. Le ganó Darley. Recto arriba con la derecha tirado por Villarraga. El gancho de Villarraga, izquierdas y derechas abajo del brasilero. Pega arriba ahora, pero se cubre bien Villarraga, termina el primer asalto. Empatado. 1-1. Brasil-Colombia. Segundo asalto. Van a ir los boxeadores al centro del ring. El brasileño ya vea, no pega. Villarraga también, dos ganchos. Jax del brasilero. Everton López. Otro Jax de López. El Jax de Villarraga. No se pegan. 1-1. Empatado el combate. Segundo asalto. Recta con la izquierda. Con la derecha. La izquierda otra vez. No pega. La guardia del colombiano también es cerrada. La de Villarraga también es cerrada. Izquierda violenta tirada por el peleador. Cuando le decía eso pegó el brasileño. Gana 2-1 el brasileño. El Jax de Everton. El Jax de Everton. La mano izquierda la tira mal. No pega. Villarraga tira la derecha arriba. Se baja el brasileño. Evita el impacto. 2-1. Arriba. Está ganando Brasil. El colombiano guardia arriba. El Jax lo tira. No queda pasos laterales. Everton. Izquierdas y derechas Everton. No llegan a su objetivo. Ahora van a la guardia el brasileño. Villarraga presiona. 2-1. El combate a favor de Brasil. Izquierdas y derechas en Guantú. Se sale muy bien el brasileño. Izquierdas y derechas de Villarraga. Van a llamar la atención seguramente el brasileño. El árbitro. Llamándole la atención a los dos voceadores. Pero se sale muy bien el brasileño. Es astuto. Ya va manejando el resultado de 2-1. 2-1 ya lo maneja. Izquierda y derecha de Villarraga. El Jax del brasileño. Izquierdas y derechas. 2-1. 2-2. Empató Colombia. En la derecha de Villarraga. Buena derecha de Villarraga. 3-2. Arriba Colombia. Entró desprotegido el brasileño. Le metió una recta en la cabeza. Buena mano del colombiano. Ha progresado, he dicho, que este César Villarraga. Está peleando frente al 5 del mundo y le va ganando. Guardia cerrada del colombiano. Ha ciclonado el peleador de Brasil. Ahora tirando golpes. A diestra y siniestra. Y siniestra. Pero pega bien el colombiano Villarraga. Vamos a ver si ahora... Una izquierda y una derecha de Villarraga. Vamos a ver cómo reacciona el brasileño ahora cuando se queda abajo. Presiona. La mano izquierda del brasilero. Everton López. No llega a su objetivo. El jab del brasileño se queda corto. 3-2. Arriba Colombia. Segundo round. Guardia arriba de Villarraga. Da el paso atrás. El peleador colombiano. La izquierda. Se queda en el vacío del brasileño. Izquierda y derecha quedan en los antebrazos. El peleador de Brasil. Toca con la derecha. Recta el peleador de Colombia. Interviene Aponte de Puerto Rico. Se para a los peleadores. Le dice que levante la cabeza. Que no meta la cabeza el peleador de Brasil. Colombia se mantiene arriba. Gancho de izquierda. Lo falla Villarraga. Aponte le habla el colombiano. Izquierda y derecha abajo a la zona media del brasileño. El brasileño Bertón López. Tira la izquierda y la derecha larga pero no pega. Contra las cuerdas el colombiano. Tres, dos. Buena derecha de Villarraga. Sigue ganando el colombiano. Tres, dos. Al brasileño Everton López. Guardia arriba. Colombiano. Suena la campana. Termina. El segundo round. Transmisión en directo de la final del boxeo suramericano. Tres, dos. Aquí, en Sabaneta. Tercero asalto de esta pelea. Lo pronosticó este Wilkesada. Iba a hacer una pelea cerrada, difícil. Aponte. Llama a Salinas, el asistente del técnico de Colombia, para que seque al boxeador. Salió bastante mojado. Yo lo había notado aquí antes, Humberto, que Colombia iba a ganar la tercera pelea. La cuarta le iba a ganar Venezuela. Y la quinta la la tengo que anotar. Pronóstico reservado. Esta. Sí, señor. Guardia arriba de Villarraga. Everton López. Entra empujando. Izquierdas, derechas. Golpes alocados del brasilero. Se abraza el colombiano. Colombiano tira izquierdas y derechas en gancho. Da el paso atrás. La derecha violenta quedada por el peleador de Brasil. Queda arrodillado el colombiano. Aponte interviene. Lo dicho, hay que ver cómo contrarresta Villarraga a López. Porque López va a tratar de salir arrollando. Lo está haciendo. Tira muchos golpes, pero no pega el brasilero. Guardia arriba. El óper de Villarraga. Óper violento del peleador de Brasil. Tres, dos. Se mantiene arriba el peleador de Colombia. Buena mano del brasileño. Una derecha recta tirada ahora por el colombiano. Aponte otra vez interviene. Fue buena mano del brasileño, pero no le marcaron. Da el paso atrás Villarraga. Buena derecha. Buena izquierda. Buena derecha del colombiano Villarraga. Al cuerpo del brasileño Everton López. Que tiene izquierdas y derechas, pero no pega. Aponte le llama la atención al brasilero. Recto con la derecha de Villarraga. Villarraga tiene izquierdas y derechas. Al cuerpo, 4-2, arriba Colombia. 4-2, arriba Colombia. 4-2. 4-2, arriba Colombia. Si Colombia maneja puede ganar. Si Colombia maneja, Colombia ha manejado. Una derecha, 4-2, arriba tiene una derecha. Desordenada totalmente el peleador de Brasil. Colombia puede manejar el tiempo con Humberto y también esta ventaja de dos puntos. Vamos a ver si ya vean. La mano derecha. El colombiano gana 4-2. Colombia ganando Villarraga. Everton López, una derecha. Se chocaron con la cabeza. 5-2. La anotación a favor de Colombia. Se cayó el colombiano y le están contando. Sí. Marcaron 5-2. Yo no sé, a mí me da la impresión de que vi golpe con la cabeza. Vamos a ver si tenemos la imagen. Me da la impresión de que el colombiano está mareado. Otra cuerda es el colombiano. Una derecha que tira al colombiano. Una pelea desordenada. Interviene Aponte. El árbitro Aponte le llama la atención. Al peleador brasileño Everton López. Tira una izquierda desordenada. El brasileño. Derechas, izquierdas. 5-2 arriba. Colombia sigue ganando. El peleador Villarraga imponiéndose aquí en una pelea difícil. Aponte les habla. La derecha de Villarraga la falla. El brasileño no deja de tirar. Tiene una buena derecha. Arriba 5-3. Ataca el brasilero. La derecha del colombiano. Se quedan los guantes. 5-3. Peleador de Brasil. Sigue el peleador brasilero. Buscando por todo el cuadrilátero al boxeador de Colombia Villarraga. 5-3. 5-3 está la pelea. Se abrazan los peleadores. Viste unos golpes que ha marcado Brasil, pero no han marcado. Sigue presionando Everton. Derecha, izquierda, derecha. Desordenado totalmente. Ahora agarró y tiró prácticamente a la lona al peleador colombiano. Ahora, el árbitro. Sin el paso atrás. No da el paso atrás. Y se le va encima. Se ha desesperado totalmente. Terminó la pelea prácticamente. Se ha desesperado totalmente. Terminó la pelea prácticamente de Humberto. Porque dos puntos que le anotan ahora con la penalización a López. Dos puntos al colombiano. 7-3 el resultado. Ya faltan apenas 12 segundos para terminar la pelea. 7-3. Villarraga ganando la pelea por Colombia. La medalla de oro se abraza Everton López al cuerpo del colombiano. Se terminó la pelea. Gana del colombiano. El brasilero zurdo.